Su dialeto que verdad lo subió Asaltos con un anfibio Equilibrio, brío y despiste Años en mal de ver y volviste Más que la vida, menos que la honra De un aspecto de radio Porque mis gitaros pescan la jorra A la jorra, no pasar ni media Abuso por el apellido Más que de enciclopedia Yo, yo soy faldo y heredia No pierdo a raigo Encontrando las melodías Día, amanezco Un poco más fresco, fresco Mantengo el todo, moviéndolo todo Sé que las reglas no, yo ¡Vamos todos! Pon, chin, pon, 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 pon Chin, pon, y Pon, chin, pon, 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 pon Chin, pon ¡Vamos! Quiero pensar que no Más sintiendo la perdición Tengo la sed, una opinión ¿Tú qué haces en el tiempo? Quiero pensar que no Más sintiendo la perdición Tengo la sed, una opinión ¿Tú qué haces en el hijo? Para hacer una lia que encasilla Enchancla Sentado en mi silla Desarmando la rima La corrilla Que sacó tu pandilla Fue de pesadilla Tengo la pesadilla Morderla en la hoja Y que le hago Así que la haría lo mal Lo terminó son palpado Hace tiempo al centro Y no me ha dado No, 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 no De permitirse Hace Que puto pueda redimirse Y quererse Y no venderse En un casco de mentes Pasado No, 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 no No, 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 no Veloz de punta Al verse Pero no sentirse Orgullo herido Lado oscuro Tenebroso Pasa desapercibido En el rap patio Llevándose Un respeto a Fabio Autocicado Y en ese corno No, 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 no Y todos Beneando el cuello Con 50 Si pudieron elegir Deja de afastar Lleva el nico 1, 2, 3 1, 2, 3 Let's go 1, 2, 3 Come on 1, 2, 3 Vengan 1, 2, 3 Quiero pensar que no Asintiendo la perdición Debo la sed una opinión ¿Tú qué haces en el viejo?